muy hola muy buenas y bienvenidos a esta actualización de el precio de bitcoin básicamente dos semanas ya desde la aprobación por parte de la sec de los gtf en spot de bitcoin y las predicciones pues cumpliéndose básicamente a la inversa el precio de bitcoin cayendo retrocediendo a precios que no veíamos desde inicios de diciembre del año pasado y donde vemos que actualmente estamos viendo pues un rebote de precio grayscale ha parado un poco esa venta masiva de btc que tenía y hemos visto como el precio de bitcoin empieza a reaccionar y donde se han roto pues niveles importantes que podrían ponernos en una mejor perspectiva de cara a una subida del precio así que vamos a ver cuáles son las implicaciones de estos movimientos en el gráfico y vamos a ver qué podemos esperar para las próximas semanas o los próximos días dándole un vistazo técnico al precio de bitcoin bienvenidos a este vídeo mi nombre es andrés herrera así que vamos a empezar pues como siempre con el gráfico a largo plazo tenemos ahora mismo el gráfico de bitcoin de un día cada vela representa un día y donde vemos que básicamente bitcoin está siguiendo este conteo en blanco que tenemos después de que hemos visto ese bajo más bajo que se estableció en noviembre del 2022 y donde vemos que básicamente pues bitcoin está siguiendo este movimiento de cinco ondas hacia arriba donde puede ser que ya hayamos terminado esta onda 3 estaríamos posiblemente en el desarrollo de esta onda 4 o habiendo ya finalizado la onda 4 para luego irnos a esta onda 5 donde puede o no que rompamos máximos históricos con este panorama tenemos pues dos escenarios que los dos son alcistas los dos son bullish uno es el de este conteo en blanco y otro sería pues uno donde veríamos un retroceso más marcado en el que veríamos todo esto como un movimiento a b c y no como un movimiento impulsivo que es de momento el que estamos siguiendo qué posibilidades hay de que estemos en uno o en otro la teoría de las ondas de él no está hecho para predecir movimiento sino para prepararnos y para darnos un indicativo de cuál escenario es el que está en control y mientras que este nivel aquí a los 35.000 se respete que sería el retroceso de esta onda a mientras que estemos por encima de este nivel de 35.000 lo que tenemos en la agenda es este movimiento en blanco para llegar pues a estos niveles si es que ya terminó la onda 4 si este nivel a el 50% de retroceso fibonacci a los 35.000 se vulnera y vamos hacia abajo entonces tendríamos que aceptar que ha ganado más fuerza la posibilidad de que estemos en este movimiento a b c este movimiento a b c no quiere decir que sea pesimista o que sea bajista en ningún caso simplemente es que tendríamos que esperar un retroceso más marcado para luego tomar impulso y romper pues máximos históricos de momento una vez más para que quede claro y para que podamos entender y si es que estamos siguiendo el precio de bitcoin a un largo plazo el gráfico de una hora pues quizás representa algo más de ruido y pues creo algo más de incertidumbre pero a largo plazo si seguimos este gráfico las cosas están bastante claras de momento este nivel si se mantiene estamos en la agenda para este movimiento de la onda 5 si vulneramos los 35.000 estaríamos entonces mirando este retroceso en la onda b donde pues no es que estemos apuntando aquí a los 19.000 pero este sería pues uno de los niveles el nivel más bajo que se debería respetar para que esta onda b pues esté en la agenda si vulneramos este movimiento pues básicamente todo esto sería simplemente un movimiento correctivo y tendríamos que ver pues el precio de bitcoin llegar a los 10.000 o por abajo pero de momento eso está bastante improbable una vez más tercera vez mientras que estemos por encima de los 35.000 estamos seguros de que nos estamos moviendo hacia arriba en esta onda 5 si vamos entonces a el gráfico de una hora vemos que pues evidentemente tenemos aquí pues un movimiento algo más complejo como dije antes seguir el movimiento de bitcoin en una franja de tiempo de más corto plazo pues obviamente trae más volatilidad y es más difícil de interpretar aquí tenemos los movimientos pues bastante claros unos niveles de resistencia y de soporte bastante claros que una vez se vulneren pues es fácil identificar hacia dónde se puede estar moviendo entonces el precio pero en una franja de tiempo pues algo más corta es un poco más difícil de interpretar sin embargo vemos que aquí pues esta onda 3 que básicamente es este punto que tenemos aquí parece ser que haya llegado a su tope pues aproximadamente el 11 de enero que coincide pues con el tema de la aprobación del etf en spot de bitcoin vemos ahí un pequeño rally a partir de ahí vemos como el precio de bitcoin empezó a caer en lo que potencialmente pues es el desarrollo de esta onda 4 que al ser un movimiento correctivo se mueve en un abc y por lo tanto podríamos decir que esto aquí fue un a un b y un c el movimiento a se compone de un abc que de momento se cumple un abc para el b y el movimiento c se mueve en cinco ondas hacia abajo y si la onda b terminó aquí pues podríamos ver aquí una onda 1 una onda 2 una onda 3 una onda 4 y una onda 5 hacia abajo sin embargo que es lo que hizo el precio de bitcoin pues básicamente si tenemos la idea de que aquí terminó esta onda b y que esto fue una onda 1 aquí abajo y que retrocedió en una 2 y que aquí terminó la onda 3 pues nos queda más fácil mirar cuáles serían esos niveles de retroceso de la onda 4 básicamente tomando el final de la onda 2 y el final de la onda 3 y más o menos que deberían respetar el 50 por ciento del 6.18 y donde vemos que de hecho el precio llegó a ese punto el 24 de enero y parecía que pues se iba a continuar con este movimiento hacia abajo en este movimiento 5 sin embargo el precio quedó pues un poquito ahí flotando rebotando luego el precio volvió a llegar a este nivel del 50 por ciento y del 6 18 y a partir de ahí nos fuimos para arriba con lo cual este conteo o esta onda 4 este nivel de resistencia ya no es válido porque ya lo hemos vulnerado y estaríamos llevando esta onda 4 a territorio de la onda 1 y eso va en contra de las normas de la teoría de las ondas de elliot y de hecho este movimiento subió tanto o lo suficiente incluso vemos cómo reaccionó de forma tan precisa casi milimétrica hacia este máximo de la onda 2 donde de hecho vimos que se fue un poquito más arriba que tenemos entonces ahora que interpretar que este movimiento en rojo de estas cinco ondas pues pierde fuerza y que quizás lo que deberíamos haber interpretado en un momento pues quizás habrá sido un movimiento 1 acá 2 3 4 y 5 y aquí podríamos saber entonces interpretar el final de esta onda 5 para luego movernos hacia arriba en estas cinco ondas de momento tenemos sólo tres ondas hacia arriba tres movimientos hacia arriba y esto no es suficiente para confirmar de que el bajo más bajo de esta onda 4 y ya la deberíamos situar entonces en este punto movemos la onda 4 para acá y esta onda se también para acá de momento sólo tenemos tres movimientos hacia arriba y como podemos proyectar cuál podría haber sido el final de esta onda 3 o si es que ya llegó al final de la onda 3 pues normalmente esto se va a extender en el punto 123 donde vemos que evidentemente pues llegó a ese punto empezó un poquito a rebotar y luego llegó al próximo nivel fibonacci al 1.38 que es una extensión saludable de una onda 3 en este contexto no deberíamos fijarnos ahora en el golden ratio más o menos entre estos dos niveles es una extensión saludable de una onda 3 y por lo tanto pareciera que estamos ahora mismo en esta onda 3 para luego movernos en una onda 5 si esta onda 3 ya terminó pues podemos ver cuál podría ser un nivel de retroceso saludable marcamos aquí este retroceso de una onda 4 y donde vemos que esta onda 4 para que podamos seguir en la idea de que nos estamos moviendo hacia arriba en un movimiento de 5 ondas esta onda 4 no debería pues retroceder más abajo de los 40.000 con 87 de lo contrario pues tendríamos que hacer otro conteo si retrocede aquí lo que podríamos entonces esperar es un retroceso de la onda 4 para luego continuar en una onda 5 eso que quiere decir que si encontramos ese movimiento y luego se suceden tres movimientos hacia abajo de forma correctiva eso nos daría un setup pues para seguir moviéndonos hacia arriba en esa onda 5 de mayor grado que sería básicamente esta que tenemos aquí donde puede que lleguemos a romper o no no lo sabemos aún los máximos históricos de noviembre del 2021 así pues que para reiterar mientras que esta onda 4 respete este nivel aquí a los 40 mil 857 luego terminemos con esta subonda de 5 movimientos hacia arriba y veamos un retroceso correctivo en forma de abc esto aquí nos daría un setup para movernos hacia arriba y dirigirnos hacia esta onda 5 por supuesto aquí los voy a mantener informados pues de cuáles son esos movimientos y de cómo cambia el panorama para que podamos tener una idea un poco más clara de hacia dónde nos podríamos estar dirigiendo de momento como lo comenté al inicio de este vídeo vemos como pues grayscale está un poco ya cerrando esas ventas masivas y vemos que el precio de hecho está reaccionando vemos ese rebote importantes por otra parte vemos que empty box uno de los primeros exchanges en listar bitcoin que fue hackeado y donde se perdieron un montón de bitcoins y algunas se han recuperado pues se prevé que se vayan a liberar en los próximos meses 200 mil bitcoin que eso pues una vez tendría un poco de fuerza bajista ya que las personas que van a recibir estos bitcoin pues en comparación del precio de hace 10 años aunque quizás no estemos en el mejor precio en un marco de tiempo más corto si comparamos el precio de bitcoin hace 10 años pues esta gente pues está sentada en unas ganancias bastante importantes y por lo tanto se prevé que al recibir estos bitcoin pues estas personas los vendan y por lo tanto cree algo de presión hacia abajo no obstante no nos debemos olvidar que para aproximadamente el 18 de abril está previsto el halving de bitcoin y a partir de ahí la recompensa que van a recibir los mineros pues se corta a la mitad y por ende el suministro o la entrada de bitcoin al mercado se va a reducir a la mitad cosa que evidentemente tiene siempre ha tenido un impacto en el precio así que por una parte vamos a ver un influjo de bitcoin hacia los exchanges por parte de grayscale aunque ya lo está frenando o por parte de los holders de estas bitcoins que fueron robadas y que se van a devolver por parte de empty box pero por otro lado también vamos a ver en abril esa reducción de emisión de bitcoin al mercado a la mitad y veremos pues cuál será el impacto de esos eventos por ahora esto es lo que tenía para contarles sobre el precio de bitcoin si este vídeo te gustó pues esta es la oportunidad de que le des like para que apoyes al canal y recuerda también que te puedes unir a esta comunidad de forma completamente gratuita dándole al botón de suscribirse en este vídeo utilizado el método de análisis técnico basado en la teoría de las ondas de helio si hay algo que no entendiste o te interesaría saber más sobre este método en alguna parte de la pantalla te dejo un vídeo donde explico este método más a fondo gente muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo por favor cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo